Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal Yo soy Yumi, para todos los que no me conozcáis Disculpad la voz, estoy un poco malita Hace mucho frío aquí donde vivo y me he puesto ya enferma Que es lo que suelo hacer con facilidad Hoy os traigo un vídeo pues algo distinto a lo que suelo hacer normalmente Que más que un tutorial o un vlog, pues es una mezcla de ambos Es un Watch Me Work, mientras os cuento ahí mi vida Porque, ¿por qué no? Y nada, hoy os vengo a hablar acerca de armaduras De cómo construirlas, de la experiencia de construir una desde cero de repente Y lo que supuso para mí Para hacer una armadura, pues como veis en el vídeo En este caso es una corona, pero se puede aplicar una armadura Se hace siempre un patrón Y yo lo pego a la goma eva porque soy muy vaga En este caso quería que quedase todo igual Todos los cortecillos y los detalles que le hiciera encima Al patrón Lo pegué a la goma eva directamente Ahí está Hay un momento que dices tú Uff, me encanta este cosplay Pero es todo un reto porque es una armadura Y nunca he hecho una, como fue en mi caso Con la de Zelda, pero he de decir que es un cosplay Con el que he aprendido mucho A coser, a bordar A coser a máquina Que, uff, las distintas telas A bordar distintos tipos de tela Como por ejemplo el terciopelo A coser el terciopelo y a manipularlo mientras se corta A hacer una falda con semejante vuelo A pintar una armadura A construir una armadura Y el tema tan complejo de la armadura Que la de Zelda, pues, es mi primera armadura Por así decirlo Y está hecha mayormente de worbla y goma eva También utilice otro material que se ve en este vídeo Más adelante Se llama el Funi Gumi Es famoso Pues para hacer pequeños detalles Y bueno, se puede utilizar cualquier tipo de Masilla plástica Arcillas Tanto poliméricas como Las comunes Que secan al aire Que se pueden hornear Para hacer esos pequeños detalles Yo utilice esto porque es muy versátil Y en sí es como si fuera goma eva También Así que Para imprimarlo no he tenido demasiado problema He aprendido a trabajarlo bien No digo que sea una experta Pero más o menos bien Y también a imprimar los distintos materiales El worbla común Es muy complejo de imprimar Me acuerdo que cuando estaba haciendo la pechera de Zelda Pues, la verdad Tardé horas y horas Días y días Imprimándolo Y cuando me preguntan ¿Qué es lo más difícil del traje? En sí diría que lo más complicado Pues fue Bordar el terciopelo Sí Pero lo que me llevo más tiempo Creo que fue imprimar la pechera Y las sombreras Porque es que fueron días y días De cola blanca y látex Y cola blanca y látex O sea ¿Se puede imprimar con gesso? Sí ¿Qué haces flexible? No Y yo quería ese tipo de flexibilidad Para poder adaptar la pechera a mi cuerpo Así que perdí horas y horas y horas Imprimando en cola blanca Esto es lo que veis ahora Pues es El famoso funny gummy Que como podéis ver Pues trabaja con los dedos Con una espátula Y se alisa con agua Y os juro que Con el agua queda ideal Pero es que es súper pegajoso Y tarda bastantes horas en secarse Dejarlo secar Toda la noche Porque tarda mucho en secarse Y bueno He de decir que es un material barato Y versátil Y no pesa nada Que es lo que se busca en las armaduras también Que no pesen Porque si le pones No sé Algún tipo de arcilla polimérica Al fin y al cabo te va a pesar bastante Si le pones Arcilla De tipo barro O ese tipo de arcillas minerales Pues va a pesar un quintal Y lo que es peor Que se te va a caer al suelo O lo llevas en la maleta Y se te puede romper Y lo que pasa con las arcillas plásticas Pues que se estropean Se rompen También Son duras Pesan No tienes esa flexibilidad Que buscas Así que Esto es una buena alternativa Yo la recomiendo Da igual si compráis funny gummy O el magic clay de alpino Que creo que también es De ese tipo de De estilo Pues Pues ya veis Se elija Y se Imprima Con un poco de Cuplast Y queda bastante bien Si podéis imprimar las cosas con gesso Mejor que mejor No hagáis como yo No estéis tan locos Y impriméis todo Con goma O sea Con látex y cola blanca Porque es una locura Si Estamos hablando de goma eva Pues si Tal vez sea más factible Imprimarlo con cola blanca Pero Os digo yo que Uff Muy complicado Muy complicado Y nada chicos El aquaplast también se trabaja con agua Aguaplast Agua Y una espatulita Y bueno Sirve para darle dureza A los props pequeñitos Como las coronas Los brazaletes Esas cosas Que sean durillas Y yo no haciendo la armadura de Zelda La verdad es que Pocas cosas usé Para imprimar con goma Plast Y una de las mejores experiencias Que tuve Pues fue el pintado El pintado de la armadura Fue algo que me ayudé muchísimo A evolucionar Y a aprender a trabajar El estilo de degradado El envejecido Que pinturas utilizar Con el dorado Y que pinturas utilizar Con el plateado Y no sé Como darle ese brillo metálico A las cosas Pues Es un pequeño truco Que se tiene Que a veces Se lo puedes dar con látex Y otras veces Pues simplemente Con un poco de pintauñas Transparente Queda todo super fijado Además el pintauñas Transparente Tiene una ligera flexibilidad Y es bastante útil Así que pues También se puede utilizar Yo de hecho Para esta corona Lo he utilizado Es que queda De vicio O sea Tú dices Sí Para darle brillo A las gemas De resina O darle brillo A cierto tipo de gemas Sí, sí Pero también funciona Para ciertos tipos De profs pequeñitos Para ciertas zonas De armaduras Etcétera Y lo mejor Es el látex vinílico Para dar ese brillo Que tiene Estilo metal No sé Metal barnizado Le da un tono Super chuli A la armadura Y la verdad es que También lo recomiendo Mucho usar Y nada chicos Pues que no tengáis miedo A hacer una armadura A decir Oh Dios mío Esto es super complicado Para mí No voy a poder hacerlo Seguid adelante Buscad técnicas Buscad tutoriales Ya os digo Al principio Que os dije Que Kamui Pues tiene muy buenos Tutoriales También Nigri De vez en cuando Sube algunos tutoriales De como Utilizar el Warblack Que es un material Bastante complejo De utilizar Que hay gente Que no le pilla El tranquillo Pero Es muy útil Cuando se usa bien Y también No sé Buscad Buscad tutoriales Hay miles de tutoriales De más gente Por ahí Por internet Que son una pasada De como utilizar La goma eva De como utilizar La foam clay Eye clay O como queráis llamarlo O lo que utilicéis Para hacer los detalles Hay un montón De tutoriales Por internet Y os recomiendo Buscarlos Y buscad Y buscad Y también Tutoriales de costura Y ya sabéis Mucha pistola De silicona Porque es vuestra Mejor amiga Y eso Poco a poco A todos se llega Chicos O sea No os preocupéis Uno se puede agobiar Uno se puede Desesperar Pero Si seguís adelante Con perseverancia Y ánimos De la gente Que os rodea O incluso De vosotros mismos Y motivación propia Personal Al final Pues lograréis Hacer algo chuli Como veis aquí Tiene un brillo Que es una pasada ¿Y cómo se logra? Pues con un poco De pinta uñas Transparente Es que Queda que es Increíble O sea De un lado Podéis ver la diferencia Al otro Y es que es Una pasada Chicos Lo que cambia Y bueno Así queda Al final Nuestra coronita Y esto se puede aplicar A cualquier tipo De pieza de armadura Que queráis hacer Y nada chicos Eso ha sido todo por hoy Suscribiros Si os ha gustado De darle a like Comentad Si os han gustado Este tipo de vídeos Y si queréis ver más O si queréis ver más tutoriales Ya sabéis Dejadme en los comentarios No olvidéis Suscribiros Y buscarme En mis redes sociales Bye bye Chicos Matane Yaaay Yaaay